Antes del primer Resident Evil, el survival horror tenía una discreta historia detrás. Esto iba a cambiar a mediados de los 90, ya que Shinji Mikami, el director de Sweet Home, estaba trabajando en un predecesor de este título. Este prototipo fue cambiando hasta transformarse en la primera entrega de Biohazard, o como la conocemos en América, Resident Evil. La obra que en palabras resumidas comenzó a escribir la historia de este género. La primera entrega de la saga se publica en 1996. La versión del juego original que más llama la atención es la de Sega Saturn, ya que tiene un modo inédito, llamado Battle Game. En esta modalidad matábamos a enemigos por la mansión y el laboratorio. Tenemos a un Tyrant dorado, y en la parte del laboratorio nos aparece Wesker convertido en un zombie especial. Y el detalle final de esta modalidad es que no hallaremos objetos curativos ni municiones, ya que todas estas se encontrarán en los baúles. Para el siguiente año tenemos una actualización, Resident Evil Director's Cut. Juego que brinda un mejor apuntado, un modo novato donde las municiones y cintas de tinta son menos escasas, un modo avanzado donde se nos cambia la ubicación de muchos enemigos y objetos, como también cuenta con nuevos ángulos de cámara, trajes nuevos para Jill y Chris, y una pistola mejorada con la que es posible decapitar a los zombies de un solo disparo. Después de esta entrega tenemos el Resident Evil Deadly Silence. Aquí encontraremos algunas modalidades de juego nuevas, como el modo renacimiento, la cual contiene nuevos rompecabezas que utilizan toda la capacidad y las características de la pantalla táctil. En ciertas partes la perspectiva del juego cambia a primera persona, momento cuando tendremos que enfrentar con cuchillo a los enemigos. Existen baúles de objetos que para abrirlos requieren de resolver un mini puzzle, y al final se añade un contraataque que se puede activar presionando varias veces la pantalla justo cuando un enemigo te ataca. Y al final de las versiones tenemos al remake, el cual renueva totalmente su aspecto y añade nuevas áreas como el cementerio y la cabaña del guardia. Por otro lado tenemos acertijos renovados y otros totalmente nuevos, contamos con armas para hacer contraataques, tenemos la inclusión de los Crimson Heads, los cuales son zombies especiales que solo se pueden eliminar vía decapitación o incineración. Y al final tenemos a Lisa Trevor, quien es un subjefe que cuenta con su respectivo argumento dentro del juego. Lo primero que tenemos es quien debemos suponer que es Chris, pero que parece menos joven y con una cara de loco. El arma que sostiene parece una fusión de armas, aunque he visto en otros artes que esta es parte del equipo de Starz. Obviamente me resulta curiosa, podemos notar que Chris está más musculoso y que tiene más vascularidad que la versión que tenemos en el juego, aunque obviamente no se compara con la versión de Resident Evil 5. Luego tenemos el título del juego, detrás de este personaje vemos dos arañas gigantes preparadas para atacarlo, y al final arriba en el fondo tenemos un mosaico de rostros de zombies. En fin, lo que más me llamó la atención es que el personaje no se parece mucho al Chris original, sobre todo por esa cara de desquiciado que tiene, que lo asemeja más a Ash William de Evil Dead. Y hablando de esta película, la forma como la cámara persigue al personaje que sale en el intro del menú del juego es muy similar a esta escena de la película de Sam Raimi. Después de enterarse de supuestos ataques caníbales en las afueras de Raccoon City, las fuerzas especiales de la policía Starz mandan al equipo Bravo a investigar, y después de que perdieran comunicación con este equipo por un día, mandan al equipo Alpha a seguir con la investigación. Es aquí donde comienza Resident Evil. Lo que encuentra el equipo protagónico es el helicóptero del Bravo Team accidentado, y al final una mano cercenada. Después de estos acontecimientos son perseguidos por unos perros monstruosos. El piloto del escuadrón Brad Pickers, al ver este escenario, huye espantado dejando abandonado al equipo frente a esta amenaza. Al final de esta persecución, el equipo se refugia en una mansión. Ya estando dentro de esta gran residencia, rompen la primera regla de supervivencia de una obra de terror. Separarse. Bueno, la idea era abarcar más espacio para investigar lo que está pasando a su alrededor. En la investigación, Jill y Chris van encontrando a los miembros del equipo Bravo. Algunos muertos como Kenneth J. Sullivan, Forrest Speyer, y otros moribundos como Richard Aiken. Los únicos que encuentran vivos son Rebecca Chambers y Enrico Marini. Bueno, ese ya no está vivo. Siguiendo con la investigación, Chris y Jill se dan cuenta de que este lugar es una entrada cubierta para un laboratorio donde se ha creado un agente viral patógeno que ha sido utilizado en animales y humanos para experimentar. Sí, debí poner alguna coma ahí. De ahí viene el nombre del juego, Biohazard, que significa peligro biológico. Ya para estas alturas, los protagonistas están al tanto de lo que deben hacer y se descubre entre nosotros el villano de este juego, quien resulta ser el líder del equipo Alpha y también un doble agente, Albert Wesker. Él trajo a todo el equipo para poner a prueba la efectividad de sus monstruos. Yéndonos al final, Wesker libera al Tyrant T-002. Sí, por cosas como esta se nota que Wesker no le importa el futuro de la raza humana con estas armas biológicas sueltas. Él está cegado por su avaricia de poder. Para hacer algo así hay que tener una ansia atrasada y eterna. Pero a fin de cuentas obtiene un digno final por su avaricia. Un dato interesante, el único que sabía de los planes de Wesker dentro del equipo Alpha era Barry Burton. Pero él no dijo nada a sus compañeros porque Wesker tenía secuestrada a su esposa e hijas. En fin, estando Wesker aparentemente muerto, Chris o Jill tienen que derrotar al Tyrant para luego dirigirse al helipuerto donde aparecerá el arrepentido Bragg y también aparecerá de nuevo el Tyrant. Pero tiempo después Bragg nos lanzará una bazooka para terminar con esta pelea. Al final los sobrevivientes escapan en el helicóptero y la mansión explota. Nota, existen cuatro finales para Chris como también para Jill. En el caso de Chris, estos suceden cuando no salvas a nadie, cuando salvas solo a Jill, cuando salvas solo a Rebecca y cuando salvas a las dos. Con Jill son las mismas variantes, pero los dos personajes con los que interactúas son Chris y Barry. Dependiendo del final que consigas, cambiará el destino de la mansión y del Tyrant. La versión de Nintendo DS es la primera a mezclar enemigos en una sola habitación. Por ejemplo, perros y cuervos. En el juego, Chris puede salvar solo a personajes femeninos y para Jill es todo lo contrario. Ella puede salvar solo a personajes masculinos. Una música del soundtrack de Resident Evil parece compuesta al estilo de una de las piezas de la banda sonora The Pugs Bunny, Rabbit Rampage. The Pug Bunnyrijos The Pug Bunny Attrians En Resident Evil Deadly Silence, si dejas que tu personaje efectúe la animación de esperar y tocas la pantalla justo donde se encuentra, el personaje reaccionará a este estímulo. Después de ver las cold anacondas, me da la impresión de que la Magnus de Berry está más basada en el revólver de patch de Stampede de Trigun que en algún modelo real de una Magnum 44. No es la primera vez que vemos rompecabezas de cajas en un juego de Shinji Mikami, ya que cosas muy parecidas teníamos en Goof Truth y también en este juego se utilizaban objetos para avanzar en los niveles. El hallazgo de la mano me recuerda cuando Jeffrey Bowman encuentra una oreja en el mismo estado en la película Terciopelo Azul, esta escena está basada en la mano cercenada que vemos en el cortometraje Un perro andaluz. La dificultad de Resident Evil Deadly Silence puede cambiar a fácil si se mantiene presionada la direccional derecha por unos segundos hasta que el texto se vuelva verde. He leído que ninguno de los finales es canónico, ya que, canónicamente sobreviven Chris, Jill, Barry y Rebecca y en ninguno de los Endings nos muestran a los 4 personajes en el helicóptero. El dato tiene razón, pero el hecho de que no nos muestren que están en el helicóptero no significa que no estén ahí o que no hayan podido salir un poco antes o después de esa cinemática. En el Resident Evil Remake anecdóticamente nos encontraremos con un arma que solo tiene una munición cargada y que es también el arma más pequeña del juego y tal vez de la saga. Esta es una pistola de autodefensa que resulta tener un poder muy contrario a su tamaño. Todo esto me recuerda al arma que le dan al agente J en Hombres de Negro. El Made in Heaven de la chaqueta de Chris se lo pusieron en honor al álbum de Queen del mismo nombre. Claire en el Resident Evil 2 también utiliza una chaqueta con la misma frase y en la chaqueta de su traje especial se puede leer Let Me Live, la tercera canción del álbum de Queen. Por otro lado en un tatuaje de Billy Cohen de Resident Evil 0 leemos Mother Love que es la cuarta canción del mismo disco. Algunas personas piensan que se le puso Resident Evil a este juego porque en la mansión donde se desarrolla la trama residen monstruos. Por lo tanto creen que el nombre de esta franquicia tiene menos sentido en las entregas que no se efectúen en una residencia, aun cuando Resident Evil bien podría interpretarse como mal residente, no involucrando una construcción arquitectónica, sino un organismo. O sea, el mal que reside dentro de las criaturas que encontramos en el juego. Y para terminar las curiosidades, he leído que el Tyrant T-002 estaba programado para matar a los miembros de Star. Y también se sabe que a Wesker nunca le gustó ser miembro de estas fuerzas especiales, muy probablemente él no se sentía incluido dentro de este equipo, por lo que imaginó que el monstruo no le atacaría. Otro dato paranormal en esta parte es un video de una niña ecuatoriana que predijo a inicio de los 90 como Wesker iba a ser asesinado. Pido encarecidamente seriedad y discreción en este punto. Explícanos niña, ¿qué cosa este monstruo le hace exactamente a Wesker? Le mete las caras en la barriga. Dicho esto, seguimos con ¿Quién es ese personaje? Enrico Marini se parece a Kevin Sorbo con Bigote, Chris Redfield en algunas de sus versiones me ha recordado a Christian Slater, sobre todo en el Código Verónica, Forrest Spire se parece a Robert García de Art of Fighting, aunque estoy seguro que se me escapa un personaje más similar. Rebecca Chambers por su cinta en la frente y edad, se parece a Sakura Kazugano de Street Fighter Alpha. Joseph Froggs lleva ese nombre porque el diseñador quería ponerle un nombre similar a Joseph Joestar de Jojo no Kimio Nabokken. También por su atuendo se nos puede asemejar a Ralph Jones de Koff. Albert Wesker por sus gafas, por ser un agente policial rubio y por su papel de villano inhumano, se asemeja al T-1000 de Terminator 2. Aunque después se le pone un toque de Matrix, pero al final lo eliminan de una forma muy similar que el antagonista del T-800. Chip Valentine en esta imagen me recuerda a Blue Mary en su ending de Fatal Fury 3, también me recuerda a Chun-Li por su trabajo, el color con el que debuta y la similitud de este otro traje. Por otro lado, en mi video donde comparo Resident Evil con Terminator, planteé la similitud que tiene el papel que desempeña en Resident Evil 3 con el de Sarah Connor, y si tienen alguna teoría del resto de personajes, escríbanlo en los comentarios porque de aquí nos vamos a los monstruos. El MA-121 Hunter Alpha parece un Gremlin, pero del tamaño de un humano. Los Tyrant se parecen por el nombre, su físico, sus ataques y por el hecho de seguir órdenes a los exterminadores de Terminator. Lisa Trevor, por su atuendo, máscara y el hecho de haber cosido el rostro de su madre a su cara, termina pareciéndose a Leatherface de la matanza de Texas. Los Zombies. El furor de este tipo de criaturas dentro de la ficción, nació cuando se popularizó un hechizo voodoo que aseguraba revivir a los muertos para convertirlos en esclavos. Este acontecimiento data de antes de Frankenstein. Y para finalizar, todas las criaturas que pudieron haber salido de alguna película que muestran una amenaza similar. Por otro lado, los monstruos de los que señalaría una película especial son los siguientes. Las abejas asesinas, por The Swarm. Los cuervos, por los pájaros. Plan 42, por The Day of the Trifits. Ma 39 Cerberus, por The Pack. F103 Neptuno, por Tiburón. Y las quimeras, por la mosca. Estas últimas tres criaturas compartiendo nombres con seres mitológicos. Y eso va a ser todo por esta brutal creación. Si desean que analicen las influencias de su juego favorito, compartan este video y escriban su petición. También pueden unirse a mi Patreon para contribuir monetariamente a este tipo de contenido. Para los que no pueden apoyar económicamente, pueden suscribirse, activar la campana de notificaciones y ver estas recomendaciones para que todos sigamos en el canal que trate de publicar todas las influencias posibles de todos los potenciales rincones donde los desarrolladores tratan de esconder las referencias menos imaginables que se haya visto en alguna obra del mundo. ¿Por qué me torturo con frases tan largas?